Vamos a la lectura solo del primer versículo de la primera estrofa, dice así Bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de Jehová, cuidado Esta expresión, ley de Jehová, no se refiere a Éxodo 20 En el Salmo 119 no se refiere a Éxodo 20 En el Salmo 119 la expresión ley de Jehová se repite varias veces En por lo menos ocho formas Ley de Jehová, camino de Jehová, estatutos de Jehová, juicios de Jehová, consejos de Jehová, palabras de Jehová Todo eso, mandamientos de Jehová para referirse a todos los consejos bíblicos Entonces lo que está diciendo aquí el salmista es Bienaventurados, o sea, felices Los que encuentran el camino de la felicidad Y que andan en ese camino Y hay otro versículo que quiero leerles El versículo 5 dice Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos Entonces yo no sería avergonzado Cuando atendiese a todos tus mandamientos El versículo 4 dice Tú encargaste que sean tus mandamientos muy guardados En portugués dice Tú nos entregaste tus consejos para que los sigamos a risca Al pie de la letra A rajatabla Bueno, les voy a explicar el tema de esta noche El título de esto Si yo tuviese que darle un título sería El secreto de la felicidad Todos quieren ser felices Solo un loco no quiere ser feliz Porque está loco Pero un ser humano normal quiere ser feliz ¿Acaso tú te casaste para ser infeliz? No Todos se casan para ser felices Ahora, si todos se casan para ser felices ¿Por qué no todos son felices? Si todos quieren ser felices ¿Por qué no todos son felices? En otras palabras, mira El ser humano es movido a deseo de felicidad Así como lo que mueve al carro es la gasolina Lo que te mueve a ti Es el deseo de ser feliz Esa es tu gasolina Tú te levantas temprano porque quieres ser feliz Tú te casas porque quieres ser feliz Tú viajas porque quieres ser feliz Tú comes porque quieres ser feliz Tú vas a jugar porque quieres ser feliz Lo que nos mueve a hacer las cosas Lo que nos mueve a hacer las cosas es el deseo de ser feliz Ahora, si todos quieren ser felices ¿Por qué no todos son felices? Porque para ser feliz no basta querer ser feliz Porque si de querer ser feliz Dependiese la felicidad Todos serían felices Pero no basta querer ser feliz Para ser feliz hay que conocer el secreto Porque hay un secreto Porque hay un secreto Y las únicas personas que van a ser felices en esta vida Son las personas que descubran el secreto de la felicidad Porque tú sabes que para todo en la vida hay un secreto Para preparar un congrí delicioso Hay un secreto ¿Por qué el congrí de unas señoras es más rico que el congrí de otras? Porque estas conocen el secreto Para preparar una carne a la cacerola Con yuca, carne de gluten, ¿no? Con yuca y mojo de ajo Hay un secreto Si tú conoces el secreto te sale bien Si no conoces el secreto no te sale bien Para todo en la vida hay un secreto Yo estaba un día predicando en una ciudad de Brasil Había viajado todo el día por tierra Y cuando llegamos el pastor dice Pastor el estadio está yendo La gente está esperando desde las 3 de la tarde Y ya era 8 de la noche Le dije mira Yo no voy a ir a predicar así Tengo que bañarme por lo menos Echarme agua encima Estoy sudando todo el día sentado en el carro Me llevaron al hotel Me dieron la llave Corriendo apresurado Cuando estás apresurado Nada te sale bien Metí la llave Y no abría Y no abría Y no abría Y cuanto más me esforzaba No abría Agarré el teléfono Llamé al muchacho Le dije mira Me has dado la llave equivocada Esta llave no abre Y él me dice Si esa llave es correcta Abre Pues te estoy diciendo que no abre Abre Pero ya intenté No abre Intente más Porque abre Para no perder más tiempo Ya no discutí Agarré la llave Coloqué Para arriba Para abajo Para izquierda Para derecha No abría Agarré de nuevo el teléfono Y dije muchacho De hecho me diste la llave equivocada Esta llave no abre Abre señor Bueno si abre Ven tú Abre tú Porque conmigo no abre Ahí él apareció Tranquilo ¿Cuál es el problema? El problema es que la llave no abre Deme la llave Agarró la llave Metió En el hueco de la cerradura Metió La punta del zapato Así por debajo de la puerta Levantó La puerta Con el hombro Abrió Y estaba riéndose Así como ustedes Y me dijo así Es que tiene un secreto Le digo Mira Si tiene un secreto ¿Por qué no me das el secreto? Yo puedo pasarme aquí un año Dos años Puedo pasar la vida toda Tratando de no abrir nunca Porque tiene un secreto Y tú no me das el secreto Ahora querido Te digo una cosa Para ser feliz Hay un secreto Solo que Dios No te creó Y te echó al mundo Y te dijo así Ahora Mira hijo Yo ya te crié Ahora tú Trata de ser feliz A tu manera No, no Él te dio el secreto Y las únicas personas Que serán felices En la vida Son las que Encuentran el secreto Pastor ¿Cuál es el secreto? Acabo de leer Pero no, no No me acuerdo Pastor Ese es nuestro problema Leemos la Biblia Y no entendemos Pero el secreto Está ahí Te voy a volver A leer el secreto Bienaventurados Felices ¿Quiénes? ¿Quiénes son felices? Los que encuentran el camino Y los que no se salen del camino Es interesante esto Te voy a hacer una ilustración Estamos en West Palm Beach Vamos a imaginar No es nada verdadero aquí Solo vamos a hacer de cuenta Vamos a imaginar Que la felicidad se encuentra en Miami Por favor En Miami no hay nada Últimamente solo veo calles desiertas en Miami No sé que le está pasando a Miami Pero cada vez la veo más desierta Vamos a imaginar Que la felicidad está en Miami Y todos nosotros queremos ser felices ¿Qué deberíamos hacer para ser felices? Listo Es práctico Y llegando a Miami Seremos felices Porque la felicidad está en Miami Esta es solo una ilustración Queridos No me lleven a serio Porque Por ahí a veces yo predico Vamos a imaginar Que yo estoy con cáncer Ahí comienzan los e-mails Por todo el mundo Pastor Bullion está con cáncer Hay que orar por él Yo estoy diciendo Vamos a imaginar Gracias a Dios Estoy bien Estoy haciendo una ilustración No me lleven a serio En Miami no hay nada Es una ciudad común Pero vamos a imaginar Que la felicidad está en Miami Entonces todos queremos ser felices Nos vamos a Miami Hay una carretera para Miami Hay un camino para Miami Hay La 91 95 Bueno La 95 ¿Qué dice aquí? Quieres ser Quieres ser feliz Encuentra el camino Y yo te diría esta noche Quieres llegar a Miami Encuentra el camino Hay un camino Sí La 95 Muy bien Entonces salimos de aquí Cuando termina la reunión Agarramos la 95 Solo que cometemos Un pequeño error En lugar de agarrar La 95 Sur Agarramos la 95 Norte Y nos vamos A pie Una hora Un día Una semana Un mes Y no hay Miami Cuando estamos allá Por las Carolinas Alguien dice ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Me voy a Miami Y el amigo te dice Espera un poco ¿Por aquí te estás yendo a Miami? Sí Pero Miami no está para allá Miami está para el otro lado Y tú Y tú dices así No señor Mis tatarabuelos Iban para allá Mis bisabuelos Iban para allá Mis abuelos Iban para allá Mis padres Iban para allá Yo voy para allá Y el amigo te dice Está bien Si tú quieres ir para allá Anda Pero no me digas Que estás yendo para Miami No, no Yo estoy yendo para Miami Ahí el amigo te dice Pero mira Aquí está el mapa Mira el mapa Mira, mira Te estás yendo para Para el norte No te estás yendo para Miami Y cuando el amigo Te muestra el mapa Tú dices así No me hables No me hables No me muestres Ningún mapa No quiero saber No quiero ver ¿Qué más puede hacer el amigo? Bueno, pues entonces Ándate a Miami Y tú sigues Llegas a Nueva York ¿Ah? Sigues subiendo Washington Massachusetts Maine ¿Qué más? Canadá Atraviesas Canadá Polo Norte Solo que cuando saliste de West Palm Beach Eras un muchacho de 20 años Querías Llegar a Miami Me voy para Miami Me voy para Miami Feliz la vida Cuando ya estás llegando Al Polo Norte Ya eres un viejito De 85 años Arrastrando el pie ¿A dónde te vas? Me voy a Miami Y finalmente mueres Y antes de morir Dices así Miami no existe Miami es una ilusión Es una mentira Miami no existe Espera un poco Miami existe o no existe ¿Y por qué no llegaste? Agarraste el camino equivocado Eso es lo que este Salmo Está diciendo La felicidad está aquí Pero agarra una persona Y se va para aquí ¿A dónde te vas? A la felicidad No señor La felicidad está allá El otro agarra para aquí ¿A dónde te vas? A la felicidad Y Salomón dice así Hay camino Que al hombre Le parece Pero su fin es La muerte Oh querido Yo creo que nadie Quiere ser infeliz El otro día Yo recibí una carta De un preso Una carta muy triste Ese preso Conoció el evangelio En la prisión A través de Un libro Que alguien le dio Un libro mío Y me escribió Escribió a la editora La editora me mandó la carta Una carta muy triste Y le decía Pastor Estoy condenado aquí A 15 años de prisión No pastor Yo nunca Quise hacerle mal a nadie Yo era un hombre bueno Tenía una linda esposa Hijos lindos Una familia linda Un buen empleo Un día Cumplí años Y solo quería ser feliz Solo quería celebrar Mi cumpleaños Invité a mis amigos Coloqué carne en la brasa Compré unas cajas de cerveza Contraté una orquesta Estábamos felices Era 4 o 5 de la tarde Del domingo Tomando Comiendo Bebiendo Bailando Pastor Solo quería divertirme Solo quería ser feliz Yo no quería ser nada malo De repente ya medio borracho El problema del alcohol Es eso Que te oscurece El entendimiento Y comienzas a ver cosas Que no hay Y dice En medio de la borrachera Me pareció que mi mejor amigo La estaba enamorando A mi esposa Me fui al cuarto Saqué un revólver Y le metí 6 tiros A mi mejor amigo Pero yo estaba borracho Cuando desperté La borrachera Pastor Ya era un asesino Había matado A mi mejor amigo Y estaba preso Y ese hombre En la carta Decía Pastor Dios sabe Que yo Nunca quise ser un asesino Yo solo quería ser feliz Ahí está Aquí está Miami Aquí estaba la felicidad Cuando él compró Churrasco Cerveza Contrató fiesta Él quería llegar aquí Pero acabó Aquí en la prisión Eso es lo que la Biblia dice Que las únicas personas felices En la vida Serán las que encuentren El camino Porque te digo una cosa querido Para la felicidad Solo existe Un camino Pero en esta vida Existen miles De caminos Y todos los caminos Mentirosos Falsos Que te dicen Yo te llevo a la felicidad Yo te hago feliz El camino del dinero Te ofrece la felicidad El camino del placer El camino De la fama El camino del poder Y los seres humanos Corren para aquí Hay gente que no tiene tiempo Para la familia No tiene tiempo Para Dios No tiene tiempo Porque piensa que Si tuviese dinero Sería feliz Entonces trabaja 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 No tiene tiempo Para ir a la iglesia No tiene tiempo Para orar No tiene tiempo Para estudiar la Biblia No tiene tiempo Para Dios Solo trabaja 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 Y puede hasta conseguir dinero Llega al final de la vida Y se descubre En el polo norte Y él quería llegar A Miami Lo que Dios Más quiere Es que tú seas feliz Pero hay un camino Y yo sé Lo que estás preguntando Pastor ¿Y cuál es ese camino Que me lleva a la felicidad? Sabes que los seres humanos Siempre tuvieron curiosidad Para saber cuál es el camino Cuando Jesús estuvo En esta tierra Los discípulos Le preguntaron Tomás En nombre de los discípulos Le preguntó al Señor No sabemos cuál es el camino Muéstranos el camino No sabemos para dónde vas ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús Yo soy el camino Jesús es el camino Cuando tú aceptas a Jesús Tú no estás aceptando solo a Jesús Tú estás aceptando la felicidad Cuando tú rechazas a Jesús Tú estás diciendo Tú estás rechazando la felicidad Cuando tú dices Ahora no El próximo año Tú le estás diciendo eso No solo a Jesús A la felicidad Estás diciendo Ahora no quiero ser feliz Después tal vez Porque Jesús Es el camino Que te lleva hacia la felicidad Una vez una viejita me dijo Pastor yo no entiendo Lo que usted predica Usted dice Jesús es el camino Jesús es el camino ¿Cómo Jesús es el camino? Porque la viejita me dijo Para mí pastor Camino Es camino En el camino Yo ando Yo piso Ahora usted viene Y me dice Jesús es el camino ¿Cómo Jesús es el camino? ¿Quiere decir que yo tengo que andar Encima de Jesús? ¿Qué quiere decir Jesús es el camino? Y ese día yo me Me di cuenta de algo Los seres humanos A veces Especialmente los pastores Los predicadores Los predicamos Como si todo el mundo Está entendiendo Y hay gente que no Está entendiendo Yo predicaba siempre Jesús es el camino Jesús Y la viejita me dice ¿Y qué quiere decir Jesús es el camino? ¿Cómo es que Jesús Es el camino? ¿Y tú cómo crees Que Jesús es el camino? Él te va a agarrar De la mano Te va a llevar ¿Cómo es Jesús El camino? Yo trabajé en la selva Yo fui misionero Entre los indios De la selva Tres años de mi vida Y ahí no había carreteras No había caminos Contraté a un joven indio Para que fuese mi guía Y él me llevaba Yo lo seguía Él iba adelante Yo atrás Adelante Yo atrás Un día mientras andábamos Yo lo veía Él medio preocupado Miraba para aquí Miraba para allá Miraba para atrás Miraba para adelante Y yo dentro de mí Pensé Este está perdido Y fuimos avanzando Y avanzando Y llegó un momento En que él paró Y le dije No me vas a decir Que estás perdido Él me dijo Pastor Yo nunca me pierdo Le dije Pero creo que esta vez Estás perdido Porque hace rato Que te veo confundido Me dice No, Pastor Yo no estoy perdido Le dije Estás perdido Si no estás perdido Muéstrame el camino Estás perdido Y él me agarró Del brazo Y me trajo Para junto de él Y me mostró La selva cerrada Y me dijo Pastor ¿Quieres que le muestre El camino? ¿Qué camino? ¿Qué camino Quieres que le muestre? Pastor Aquí en la selva El único camino Soy yo Usted sígame Donde yo voy Vaya Yo lo voy a llevar A donde usted quiera Eso es lo que Jesús Quiso decir Cuando dijo Yo soy el camino Dijo ¿Quieres casarte Y ser feliz? Sígueme Yo te voy a llevar A encontrar la persona Que te va a hacer feliz ¿Quieres abrir un negocio Y que tenga prosperidad? Sígueme Yo te voy a ayudar A escoger el camino Yo te voy a llevar Sígueme ¿Y ahora qué vas a hacer? Esta noche Te vas al patio De tu casa Y te quedas A ver señor Estoy aquí Para seguir Te aparece aquí Que yo te voy a seguir Te vas a quedar ahí 50 años Y nadie va a aparecer O tal vez El diablo Puede aparecer Porque el diablo Le gustan esas cosas Eso es lo que te va a llevar Al camino de la muerte Entonces ¿Cómo es que Jesús me guía? ¿Cómo es el camino? Todo lo que Jesús quería decirte Ya te lo dijo aquí Todo Quieres tener Quieres casarte Y tener un hogar feliz Aquí está escrito El secreto para casarse Con quien casarse Para ser feliz Aquí está escrito ¿Quieres tener hijos Y que tus hijos crezcan Como las palmeras Derechitas A la orilla del río? Aquí está el secreto ¿Quieres que el dinero En tus manos Se multiplique? Sea mucho Sea bueno Sea poco Que se multiplique Que te alcance para todo Aquí está el secreto ¿Quieres tener buena salud? Aquí está el secreto Aquí está el secreto ¿Quieres que el empleo te dure? Aquí está el secreto ¿Quieres que todo te dé resultado en la vida? Aquí está el secreto ¿Quieres perdonar a alguien? Porque no puedes El rencor El rencor te está destruyendo El rencor es un veneno Que no destruye A la otra persona Destruye al único Que guarda rencor en su corazón Entonces tú muchas veces Dices No lo voy a perdonar Nunca lo voy a perdonar ¿Y por qué dices eso? Porque tú quieres hacerle daño al otro Pero lo que tú no sabes Es que tu no perdón No le hace ni un milímetro De mal al otro Pero te destruye a ti Entonces yo te digo una cosa Si el otro un día ya te hirió Ya no hay remedio Ya te hirió ¿Para qué dejas que te siga hiriendo? Porque cuando guardas rencor en tu corazón Tú sigues muriendo Y el otro está feliz ahí Entonces Hasta por amor a ti mismo Perdónalo No seas tonto Si ya te hirió una vez Que no te siga hiriendo Perdónalo Pero hay gente que dice Pastor no puedo Es mucho más grande Que mis fuerzas No puedo ¿Quieres perdonar cuando no puedes? Aquí está el secreto ¿Quieres vencer un vicio? Oh queridos Los vicios agarran a las personas ¿Y sabes qué es lo peor del vicio? Porque el vicio de la droga El vicio del alcohol El vicio de cigarros Son vicios visibles Los peores vicios Son los vicios invisibles Si supieras ¿Cuánta gente Dentro de la iglesia Es pobre esclava De la pornografía? ¿Cuánta gente Es esclava De Jugar a dinero? ¿Cuánta gente Es esclava De sentimientos impuros De pensamientos impuros? Estás acabando Tu vida Pero tú no quieres Tú quieres libertarte Pero no tienes fuerzas ¿Quieres saber El secreto Para vencer Cualquier vicio? Aquí está el secreto Aquí está el secreto Dios no te dejó En esta vida Para que tú trates De ser feliz A tu manera Él te mostró Aquí está el camino Pero queridos Este libro Aunque es el libro Más vendido En el mundo Es el libro Más ignorado En el mundo Hay gente Que compra la Biblia Pensando que Es un amuleto Un amuleto Como una pata De conejo Como una herradura Como un trébol De cuatro hojas Ustedes se pueden reír Pero el otro día Una señora me llamó Pastor La Biblia No responde No, no, no No resuelve Me aconsejaron Que compre una Biblia Porque sufría De insomnia No podía dormir Alguien le dijo Compra una Biblia Va a cambiar Todo en tu vida Pero ya leíste La Biblia No, pastor Entonces ¿Cómo quieres que resuelva? ¿Para qué compraste la Biblia? No, pastor Porque yo todas las noches Coloco la Biblia En mi almohada En mi travesero Pues ahí es que No vas a poder dormir Si con la almohada suave Ya no podías dormir Imagínate Con duro Ahí es que No vas a dormir Pero hay gente que Piensa que Porque la Biblia Está en la casa La Biblia Está en la mesa La Biblia Está en la cama La Biblia Está junto al dinero Va a bendecir Querido La Biblia Solo tiene poder Cuando está abierta Estudiada Y practicada Por eso Por eso El salmo dice Bienaventurados Los que encuentran El camino Que no se salen Del camino Y que siguen Al pie De la letra Porque hay mucha gente Que dice Pastor No funciona ¿Por qué no funciona? Yo ya practiqué Pero no funciona Espera un poco Yo te doy Una receta Para hacer Una torta No sigas Mi receta Porque también Es ilustración Si sigues Te vas a envenenar De repente Yo no sé Hacer torta Pero te voy a dar Una receta Junta Mantequilla Azúcar Por favor Los preocupados Con salud No me critiquen Yo no estoy dando Receta Yo estoy inventando Cualquier cosa Junta Mantequilla Harina Huevo Azúcar Un poco de levadura Vainilla Canela Clavo de olor Mezcla todo Coloca en la forma En la Y coloca en el horno A 200 Grados Centígrados Durante 35 minutos Y tú Sigues al pie A la letra Vainilla Leche Huevo Azúcar Clavo Canela Todo derechito Colocas en el horno Solo que piensas así Él me dijo 30 minutos A 200 grados Me parece poco Yo voy a colocar 500 grados 3 horas Cuando abres el horno Vas a encontrar Un pedazo de carbón Ahí vas a decir El pastor Bullón Como cocinero No vale nada Como predicador Pasa Pero como cocinero Yo te digo Pero seguiste la receta Todita Todita Hay gente Hay gente que Agarra la Biblia Cumple aquí Cumple aquí Cumple aquí Cumple aquí Pero llega aquí Ah no Aquí no Después dice No funciona ¿Cómo no va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar Si no sigues al pie Si no sigues al pie De la letra? Jesús dice Bienaventurados Los que encontraron El camino Que siguen El camino Que no se salen Del camino Y que siguen Al pie De la letra No hay como No seas feliz Mira Hace años Yo estaba saliendo De un estadio Allá en el Brasil Después de la predicación Y un hombre Corrió atrás de mi Me dice Pastor Quiero hablar con usted Solo un minuto Le dije Está bien Acompáñame hasta el carro Mientras íbamos Me dijo así Yo no soy adventista Yo no soy bautista No soy metodista No soy luterano No soy católico No soy presbiteriano Pastor Yo no soy nada No me gusta La religión No me gusta El evangelio No me gusta La biblia No me gustan Los pastores No me gustan Los padres Yo lo miré Y le dije ¿Y quién te trajo Esta noche? Nadie me trajo Yo no te entiendo Si no te gusta Nada Si nadie te trajo ¿Cómo entraste aquí? Porque esta noche Yo prediqué De Jesús aquí Y él me dijo Pastor Eso es lo que le quiero contar Bueno entonces Cuéntame ¿Qué pasa? Es que hoy Es mi cumpleaños Pastor Y hoy día Yo cumplí 60 años Y me dio ganas De llorar Pastor Porque cuando entré Al espejo Vi mi rostro Estoy viejo Pastor 60 años No hice Nada Pastor No hice Nada En la vida No tengo Esposa No tengo Hijos No tengo Padres No tengo Hermanos No tengo Amigos No tengo Casa No tengo Carro No tengo Dinero Vivo de favor En el fondo En el fondo de una casa Ahora ni siquiera Más tengo Juventud Me dio ganas De llorar Pastor Soy un fracaso Yo viví Para nada Pero ya fui Un hombre rico Pastor Una de las más Grandes cadenas De tiendas De goma De pineos De neumáticos Fue mía Aquí en San Pablo Yo di trabajo A mucha gente Tenía mucho dinero Pero el dinero Me hizo prepotente Abusivo Dictador Malo Maltraté A las personas Porque me sentían Semidios Porque tenía dinero Sabes querido Haciendo un paréntesis A veces tú le pides Tanto a Dios Dinero 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 Dios te va a dar Lo que es necesario Para que seas feliz Y para que no pases hambre Y para que atiendas Tus necesidades Pero si Dios sabe Que el dinero Puede ser una bendición En tus manos Te va a dar millones Yo conozco Un millonario En Brasil Y un día de esas Almorzando con él Le dije Doctor ¿Por qué Dios Le da tanto dinero? Él me estaba contando Una cosa interesante Mi paréntesis está abierto No es parte De mi sermón todavía Él estaba ahorcado Con una empresa Tiene varias Con una de ellas Ahorcado Y antes de acabar Remató la empresa Y en Brasil Nadie le quería comprar Apareció una empresa Americana Y le compró Pero a precio De De plátano Por nada Él perdió Como unos 80 Millones de dólares En una de esas Empresas Los americanos Pensaron que habían Hecho el negocio A la China Y él quedó triste Pensando que había Hecho el peor negocio Cuando los Grandes hombres Aquí en la empresa En esa empresa Americana Analizaron los detalles Se dieron cuenta Que los representantes De ellos Habían hecho El peor negocio Porque Agarraron más 150 millones Y pagaron Todas las deudas Allá Para Sanar la empresa Y habían pagado 80 millones A él Ah Y todavía La promesa Era pagarle 80 millones En 10 años 8 millones Cada año Y Pero para Levantar la empresa Los americanos Tenían que inyectar dinero Pagando las deudas Terminaron de pagar Las deudas Y todo Y se dieron cuenta Que Que no podían Levantar la empresa Demitieron a esos Hombres que hicieron El negocio Mandaron otros Representantes De la empresa De la empresa Y lo buscaron Y lo buscaron a él Le dijeron Doctor Tenemos que pagarle Durante 10 años 8 millones No podemos Ya le hemos metido Tanto dinero Y no levantamos Esta empresa Queremos Queremos deshacer El negocio Él dijo Miren Ustedes no pueden Deshacer el negocio Porque en el contrato Dicen que quien Deshace el negocio Tiene 100 millones De multa Si ustedes me pagan 100 millones Deshacemos el negocio Entonces mejor Páguenme los 80 millones Que me están debiendo Y ellos le dijeron así Y doctor ¿Qué le parece Si le devolvemos La empresa Ya no tiene deudas Se la devolvemos Pero no nos cobre Los 80 millones Ahí yo fui a alborzar Con él Me dice Bullón ¿Qué hago? Me están devolviendo Mi empresa Con toda la deuda De 150 millones Pagado Pero quieren Que les perdonen Los 80 millones Que me deben Si yo quiero Voy a Estados Unidos Los proceso allí Y me pagan ¿Qué hago? Le digo Doctor Pero ya no es una bendición Devolverle la empresa Sin deudas Y él me dice así Bullón ¿Por qué Dios Me bendice tanto? Y yo le digo Doctor Yo quiero que me responda ¿Por qué Dios Le bendice tanto? Él no hizo nada Estaba ahorcado No sabía Qué hacer con su empresa De repente En dos años Vienen americanos Le compran la empresa Le pagan las deudas Y se le vuelven La empresa Toda pagadita ¿Por qué Dios Me bendice tanto? ¿Sabe por qué? Porque ese hombre Da dinero A la iglesia Como tú no tienes idea En el Brasil En América del Sur Tenemos más de 100 emisoras De radio Que él compró Predicando el evangelio 24 horas por día Tenemos dos canales De televisión Uno en el Brasil Uno en Bolivia Y cinco canales de televisión Y cinco canales de televisión Abierta en Chile Todo comprado Por él Él le da Y le da Y le da A Dios Y cuanto más Le da a Dios Dios le da Y le da Y le da Pero cuando sabe Que Dios No puede confiar En ti Y que el dinero Va a ser una maldición Como el caso De este hombre Dios no te va a dar Y no le pidas Porque va a ser maldición Para ti Y este hombre me dice Yo fui rico Y que me pasó Me sentí Dios Y comencé a pisar A las personas Mis padres murieron Heridos Porque yo los Herí Por causa del dinero Me casé Tres veces Destruí la vida De las tres mujeres Por causa del dinero Tengo hijos Mis hijos son adultos No quieren ni verme En pintura Porque yo los herí Cuando eran niños Por causa del dinero Todo el mundo se iba Todo el mundo me dejaba Que me importaba Yo podía comprar Lo que quería con dinero Pero un día Pastor Mi empresa comenzó A irse a pique Luché Luché Para salvar Mi empresa acabó Y cuando acabó Me di cuenta Que yo no tenía amigos Yo no tenía hermanos Porque mis hermanos Cuando mis padres murieron Me dijeron Tú eres el asesino Que mató a nuestros padres De dolor Olvídate que eres nuestro hermano Por eso digo Que yo no tengo Nadie en la vida Mi pastor Hoy día Es mi cumpleaños Cumplí 60 años Y soy un pobre fracasado Y esta mañana Estaba Escuchando La noticia En el radio Y de repente Escuché Que usted iba a pregar En el estadio Predicar en el estadio Y pastor Yo nunca creía En la Biblia Ni en el Evangelio Ni en los pastores Ni en nada Pero yo sentí Esta mañana En mi corazón Una voz Diciendo así Si todo te falló En la vida ¿Por qué no le das Una oportunidad a Jesús? Y vine Vine por curiosidad Pastor Entré por curiosidad Esta noche Le dije Pero yo hice un llamado A las personas Para que vengan A aceptar a Jesús ¿Tú te levantaste? ¿Viniste? Me dijo Pastor Si yo me levanté Y fui adelante Pero ahora dígame ¿Qué es lo que Jesús Va a hacer conmigo? Le dije No sé Una cosa sé Si le has entregado La vida a Jesús Hoy día En cinco años Dios te puede devolver Te puede dar Lo que tú no has hecho En sesenta años Pero mira Yo te prometo Que voy a orar por ti Pero ahora tengo que irme Le di un abrazo Y me fui Y nunca más lo vi Hace unos años Tal vez diez años Yo estaba predicando aquí En el centro de convenciones De Orlando Estaba yendo a pie A mi hotel Cuando siento que un hombre Corre atrás de mí Y me alcanza Y me abraza Y me abraza emocionado Y temblada Y después me dijo ¿Se acuerda de mí, Pastor? Le dije No Míreme bien, Pastor No se acuerda de mí Le dijo Mira De repente ya nos vimos Por ahí Pero no me acuerdo Él me dijo Sus ojos Llenos de lágrimas Pastor Tiene que acordarse de mí Y dije Mira Yo creo que hemos tenido Algún encuentro importante Por ahí Pero no me acuerdo Dame Hazme recordar ¿Dónde? ¿Cómo fue? Y él me dijo Pastor Por esas cosas Misteriosas de Dios Que yo ya no quiero Preguntar Porque he aprendido A confiar en Dios Por esas cosas Misteriosas de él Hoy, Pastor Es mi cumpleaños Hoy día estoy cumpliendo 65 años Y la primera vez Que yo hablé con usted Fue la primera vez Que escuché Una predicación Y ese día También era mi cumpleaños Pastor Fue allá en San Paulo En el estadio De la portuguesa Cuando usted Estaba yendo A su carro Yo fui con usted Hasta el carro ¿Se acuerda de mí? Claro que me acordaba No me acordaba Del rostro de él Pero de aquel incidente Nunca me olvidé Dije Eres tú Aquel empresario fracasado Que no tenía esposa Ni hijos Eres tú Soy yo, Pastor ¿Y qué haces aquí En los Estados Unidos? Tan lejos de Brasil Él me dijo Pastor Aquella noche Cuando usted se fue Me quedé parado Yo no sabía Quién era Qué había hecho Agarré a una persona Que estaba pasando Le dije ¿De qué iglesia es esto? Y me dijo De la iglesia adventista ¿Tú eres adventista? No ¿Y tú ¿De qué iglesia eres? No, yo no tengo iglesia ¿Y quién te trajo? Nadie ¿Y cómo entraste? Entonces le conté La historia que le conté a usted Se la conté a él también Y él agarró su Biblia Y me hizo una dedicatoria Y me regaló la Biblia Y me dijo Si quieres Yo te enseño la Biblia Llámame Me dio su teléfono Pastor Empecé a estudiar la Biblia Y a medida que estudiaba la Biblia Yo me daba cuenta ¿Por qué yo era un pobre fracasado? ¿Por qué murieron mis padres? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos me desprecian? ¿Por qué no tengo nada en la vida? ¿Por qué mi empresa fracasó? Entendí todo, pastor Pero ya era tarde Cómo me dolía leer la Biblia Si yo hubiera conocido todo eso Cuando era muchacho Hubiera evitado tantos errores en mi vida Pero ya era tarde Así mismo, pastor Comencé a ajustar mi vida A las enseñanzas de la Biblia Encontré Marcos 16 Que decía El que creyere y fuera bautizado Este será salvo Me bauticé Pero mi vida no cambiaba Seguía sin dinero Sin empleo Sin casa Sin nada Y un día, pastor Me dio la locura Me voy a Estados Unidos Yo no conocía a nadie Me vine a este país Comí basura Para vivir en este país, pastor Y ahora ya tienes empleo No, pastor ¿Cómo vives sin empleo? Y él sonrió Y me dijo Pastor, ¿sabe por qué no tengo empleo? Porque en este país Yo tengo mi propia empresa Yo doy trabajo a mucha gente He comprado una casa para mí aquí He vuelto al Brasil Le he perdido Le he pedido perdón A mis tres exesposas Hoy día son mis mejores amigas Y consejeras Me he arrodillado delante de mis hijos Y les he pedido perdón Me han perdonado He comprado un departamento Para cada uno de mis tres hijos Tengo un carro Último modelo para mí Más de 30 camionetas de la empresa Miles de dólares En equipo de limpieza Acabo de comprar una oficina Para mi empresa Y este hombre empezó a llorar Y me dice Pastor Cinco años atrás Yo no tenía nada ¿Se acuerda lo que usted me dijo? Usted me dijo Si le entregaste la vida a Jesús hoy En cinco años Dios te puede dar Lo que tú no has hecho En toda tu vida ¿Se acuerda de eso? Todo lo que tengo Me lo dio Dios ¿Sabes por qué? Encontró el camino Y cuando tú abres la Biblia Ves casos dramáticos De las cosas lindas Que Dios hizo en la vida De tanta gente Moisés llega Delante del mar rojo Levanta la mano Y el mar se abre Los leones vienen Para devorar a Daniel Daniel clama Y los leones cierran la boca Elías está pasando hambre Clama a Dios Y Dios le manda Un cuervo Trayendo comida ¿Sabes cuál es nuestra tragedia En la vida? Nos quedamos En la galería de la vida Contemplando Que bonito Que bonito Que el brasileño Que bonito Sonia Que bonito Daniel Que bonito Elías Y contigo ¿Qué pasó contigo? Pastor Conmigo No pasa nada ¿Por qué no pasa? Dios te ama Dios quiere que seas feliz Dios quiere que crezcas Dios quiere que se multipliquen Las cosas buenas en tu vida Pero para eso Tienes que entregarle El corazón a Jesús Y recuérdate Aceptar a Jesús Es aceptar la felicidad Por eso esta noche Voy a hacerte una invitación Esta invitación No es para los miembros Bautizados de la iglesia Ustedes Un día ya se levantaron Y ya fueron adelante Querido La invitación de esta noche Es para ti Que estás empezando A conocer la Biblia Estás empezando A conocer el Evangelio Estás empezando A asistir a la iglesia Tal vez esta es tu primera noche Viniendo a una iglesia Como esta Pero esta noche Quieres decirle Señor Te entrego mi vida Quiero vivir para ti Quiero andar en el camino Que me lleve a la felicidad Enséñame Abre mis ojos Por eso si tú quieres decirle eso A Jesús Sabes lo que te voy a pedir Que te levantes Y vengas aquí adelante Diciéndole Jesús Te entrego mi vida Un saludo De la noche De la noche Que te levantes